¿Dónde estamos aquí? Aquí estamos en la tienda de Loki Aquí está preso Estamos presos Así es la vida Ojalá que nos damos la compañía ¿Quieres entrar? ¿Todo bien? Gracias a Dios mi padre Es un orgullo tenerte aquí en mi local Yo sé que tú eres... Yo cobro pero Tú me caes bien y no vas a pagar ¿Qué fue? ¿Todo bien? Aquí se toma la mierda La gente se toma la mierda Pura mierda esta gente Loki Store Para que nos conozcan y me visiten Aquí los atiendo bien Los invito a Loki Store que vengan aquí Los atenderé con mucho gusto Y sería un placer atenderlos A los amigos de mis amigos Y a los que me caen bien ¿Dónde queda esto? Queda en la ciudad de Apacheco y Filemón Macías Vean las piernas Vean esas piernas como están ahí Oye ríndete ¿Vos le quieres ir? Mi panda está pierna y pierna Vean como están Las jabas amontonadas aquí Vean como están las jabas amontonadas Oye estas marcas que son nuevas Claro ¿Qué tiempo tiene esa marca? Esta marca es el martes recién Y ahí tienes al diablo No es el diablo son ángeles Ángeles con cacho El diablo era un ángel ¿Usted si le hace los toques o no? No, si la hacía pero ya no ¿Está rehabilitado? Ya estoy rehabilitado Tengo tres años y pico ¿Cómo así? Ahí pues con fuerza de voluntad ¿Usted solito cambió? ¿Solito? Con la ayuda de mi señor ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede sacar la droga? Con la ayuda de estas muchachas Porque tengo que dejarlo Porque estas muchachas me chingan demasiado Pura paja O las muchachas que están aquí Entonces pura paja Es que estas muchachas me ayudaron a dejar Porque es lo que vale mantener a esta muchachita Paja y paja Paja y paja Los malos no hacerse la paja ¿Cuántos años tuve en la droga? El hombre que no se hizo ¿Cuántos años tuve en la droga? Es que me estas entrevistando Que chucha es Ya me estas asustando Que tu eres policía ¿Cuántos años tuve en la droga? Yo la droga tuve como 20 años No es lámpara Unos 20 años y gracias a Dios Y a mi señor Tengo 3 años y piquitos limpios Sin ayuda de nada Y con mi fuerza de voluntad Gracias a Dios Con la ayuda de mi señor Ah ya cheve Voy a hacerle una entrevista acá a mi pana Aquí esta mi pana el cantante Vea Aquí esta mi pana ¿Cómo te llamas tu ñaño? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas tu ñaño? Miguel Vélez Miguel Vélez ¿Qué música canta ñaño? De rocola A ver cántate una ¿Cuál quieres que te cante? ¿Qué quieres que te cante? Jajaja Mi hermano Eh Una entrevista chiquita pero Debo decirte que Te doy las gracias porque Llegué el día 16 Y estoy ya en los estudios Vale volumen Vale volumen ñaño Que después Después de su vuelta de aquí Me quieren cobrar lo de YouTube Me quieren cobrar este ¿Quieren cobrar lo de allá? ¿Me pasó nada? Claro A ver ñaño A ver ñaño ¿Dónde llegaste? Bueno yo viví en Estados Unidos En Nueva York Entonces vine Ya estoy Haciendo un nuevo CD Estuve con Naldo Campos Mi arreglista Estuve en el estudio Salen Y esto Para la semana que entra Sale el cover ¿Cómo se llama? Miguel Vélez El triunfador Como siempre Cántate un pedacito Pues ñaño Sí pues aquí a capela A capelita Claro Yo quise a una mujer Con toda el alma Ahí nomás Porque la gente ya sabe Cántate una de las tuyas viejas Entonces Esa es una de las tantas Pero ya te cuantas tú Tú puedes hacer Si tú eres artista Siempre lo hago con guitarrita Con guitarrita Con guitarrita Para la próxima Para la próxima Para la próxima Los artistas Tú aquí Me bajo del carro Para entrevistarme Va volumen No no Pon ahí una de lluvito Esa es tuya Sí Ahí la escucha Ok A ver 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 Esa la hizo Muy famosa Música delicioso Emanuel de México Y yo la grabé en bolero Fue un exitazo también Ese cosa Claro Bueno Bueno Como estos son de Mayor de Alejandro Su gente se siente orgullosa de ustedes pues ñaño Claro que sí Se siente orgullosa de mis padres Claro Todo el tiempo Ha salido a flote A Manaví De aquí del barrio Sí De aquí del barrio Claro Que siente orgulloso de tener un cantante Cómo no No solamente orgulloso me siento orgulloso de que sea mi compadre mi compadre espiritual Ah compadre espiritual Claro Ya le invitó a una De los 15 años de mi hija Y lo primero que le invitan es a tomar Le dedico una canción desde los Estados Unidos via Skype Que es la canción que le sacó a la hija de él cuando cumplió 15 años Con una vieja Una comida Seguía le invitan a tomar No No Los que tomamos son ellos y yo no tomo ¿Ah tú no tomo? Mi compadre desde los Estados Unidos le cantó a la niña en la fiesta cuando cumplió 15 años ¿Cómo se llama su niña? Estefany Ache Contento de tener aquí Claro A ver ven acá la gente del barrio Siéntese ahí que yo A ver No, no Acá, acá, acá A ver Con mi primito Aquí, allá atrás, allá atrás Allá atrás Vamos, vamos a hacer valer el barrio ¿Qué barrio estamos aquí? Ponte espalda ahí, ñaño ¿Cómo? Vamos, tres rapadas ¿Cómo se llama este barrio? Pacheco A ver, ponte ahí ¡Ahora, mi tío! ¿Qué fue? ¡Tres rapadas a la Pacheco! ¡Ra, ra, ra, Pacheco! A ver Vuelvele, orgullo No se escuchó A ver 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 Vamos, vamos Tres rapadas Para la Pacheco ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lokietori! Oye, mi chico no me pregunta antes ¿Cuántos años yo tenía parado en el vicio? Yo te quiero hacer una pregunta ahora a ti Yo tengo 25 ¿Tú usas? 25 años ¿Parado? Sí ¿Cómo paraste? Ya te voy a explicar En la clínica A mí se me presentó Jesucristo una madrugada Igual que yo No vas a querer hacer otra pregunta Porque me quedé antes con la incógnita Que no te la dices No, yo sí Yo fumaba Sin ayuda de nada No, no, no No clínica Igual que yo A mí se me presentó Jesucristo Él me cambió mi vida Si antes te quiero pedir permiso Que me des 10 minutos para predicar aquí en aquí ¿Puedes predicar? Saludos para mi padrino Ignacio Saludos para mi padrino Ignacio Saludos para mi padrino Ignacio ¿Ya sabes? Ya sabes mi padrino Ignacio Navarrete ¿Ya sabes? Saludos a mi padrino Ignacio ¿Me permiten? Toma Así Así que la pacheco La pacheco La pacheco es lo que estoy Ya sabes visítelo Ve aquí para mi padrino Yo no quiero decirle a tu padre Y subilo por internet para que me visite No, yo más luego la subo Buena atención Hay de todo Y a veces hay barra libre De todo Los invito a que me visiten Para que me conoce Material bélico Material bélico Material bélico Esto lo único que no hay material bélico Es todo Es todo ¿Eso es lo que más hay? ¿Eso es lo que más hay? Aquí hay de dinamita hasta pistola ¡Ah! Aquí estamos en la invitación Y espero que me visiten Para que me conozcan Que los atenderé como se lo merecen ¿Cuántos te valieron esas marcas añanos? esta marca como esto aquí hay como mil dólares mil dólares, más o menos ¿cuántas marcas tienes? tengo algunas